El grupo UTMB acaba de anunciar de que Dacia ya no formará parte del nombre de la mítica carrera UTMB. Un asunto sin duda controvertido y que me apetecía traértelo, creo que era oportuno traértelo a esta cápsula drop. Ya sabes que te comparto información, novedades, curiosidades y en definitiva cualquier cosa relacionada con nuestro mundillo que crea que puede interesarte. Y este ha sido el comunicado que han lanzado hoy precisamente. Sí que hacían referencia a esas críticas. Bueno, parece que no había acabado de cuajar. Yo realmente nunca fui partidario de que Dacia, llámese Dacia, llámese Renault, llámese Ford, sea patrocinador de una carrera de montaña. Pero bueno, poderoso caballero don dinero, ¿no? En este caso sí que el comunicado a cargo de Frédéric Lennart, director general del grupo UTMB, a este no lo tenía controlado. Es que hay tanta gente ahí dentro del grupo y creo que manda tanta gente que al final uno no sabe ya quién es quién. Pero sí que decía que, como siempre hemos dicho, estamos escuchando y considerando los comentarios de las comunidades de corredores de trail y explorando todo lo que podemos hacer para servir mejor a nuestro deporte. Bueno, bien, quizás no hubiese estado mal escucharlo antes. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está la cosa. Y sí que a lo que hacen referencia es que Joca continúa. Sin duda la marca está ahí bien asentada en UTMB. No me parece mal. En este caso sí que le veo un sentido, le veo una coherencia de que esté una marca de nuestro sector. Esté ahí en la pancarta o en el arco de salida. Lo veo lógico. Y en este caso sí que Joca, que lleva con UTMB desde 2022, han ampliado ese contrato por cinco años más. Ahora faltará ver, porque las informaciones tampoco son demasiado claras, en qué nombre tendrá finalmente UTMB. Si ya no es Dacia by UTMB o UTMB Dacia, pues veremos cómo queda el arco de salida. Veremos cómo queda la cosa en el que evidentemente había un interés económico y no creo que fuese poco en este caso. Así que es un poquitín la novedad que te quería traer hoy. Me parece interesante. Lo que veo significativo es que no desaparece Dacia. No sé a qué tipo de acuerdo habrán llegado para que no hayan hecho una escampada y se hayan largado. Se mantengan ahí, pero hayan dado un paso atrás para que su nombre no tenga tanta relevancia, pero siga estando ahí. Es curioso. Si más no, es curioso. Pero bueno, en cualquier caso te quería traer esta noticia de forma muy corta, muy breve. Creo que es relevante y veremos a ver qué tal queda el circuito de aquí en adelante. Cuando ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, no nos daremos cuenta y ya estaremos en Chamonix y ver cómo queda el nombre del circuito. Nada más. Hasta aquí el programa de ahí. Muchísimas gracias. Gracias.